ahora vamos a hacer el diseño de la mano derecha ya puse dos capas de negro en las uñas ahora vamos a seguir en la montaña y echamos y salvemos hacemos una montaña y desde acá suba no tiene que ser perfecto vamos a hacer como una raya diagonal y ya queda nuestra montaña ahora vamos a hacer con los de los demás ahora vamos a proceder a poner los brillos estos son brillos vamos a simular las estrellas vamos a pintar muy leve ahora procedemos a hacer la luna ok con el blanco ahora vamos a hacer con la misma brocha del blanco como ustedes se acomoden listo ya queda nuestra luna y el paisaje de noche junto con el otro de día de noche y para terminar con brillo repasamos el paisaje para limpiar los bordes que quedaron de esmalte los sobrantes vamos a mojar un cotonete a la punta con acetona y vamos a limpiar los bordes vamos a pincar de la punta y vamos a ir a la punta y vamos a hacer Y solo hay que esperar a que se seque. Espero que les haya gustado este tutorial de mis uñas. Es mi propio diseño, yo lo creé. Me gusta mucho pintarme las uñas. Muchos saludos Dinora, espero que me elijas. Porque pues yo digo, no pensé tanto, dije, no pues este paisaje. Había escogido otro, no voy a decir cuál porque no. Había escogido otro, pero dije, no pues este es sencillo y fácil de hacer. Porque por lo mismo de esta mano, pues este es súper fácil de hacer. Entonces espero que pueda servir de gran ayuda y a todas las chavas que están viendo este video, para que pueden hacerse ese diseño. Y todos se quedan así como que, wow, los paisajes tú los hiciste. No, pues sí, está súper padre. Espero que les guste, que se diviertan haciéndolo. Igual le pueden meter su propia creación, no sé, un árbol o lo que sea. De más sencillo a más complejo. Bueno, pues nos vemos después. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!